bueno gente buenas noches iniciamos el día de hoy con una carrera que teníamos pendiente desde hace muchos días la última vez que la jugué estuve más de una hora intentando pasar esta carrera y no hubo suerte y bueno como se está haciendo costumbre vamos a traer carreras con altos niveles de dificultad ya sea uno o dos jugadores así que a partir de ahora en adelante no va a ser raro verme jugando solo porque puedo hacer carreras que duren de una dos hasta tres horas al menos hasta donde pueda pasarla no importa el tiempo esta carrera al menos ya la pasé y dure hora y siete minutos en lograr completarla este es el cuarto quinto intento y bueno esta carrera la recortamos editamos el vídeo para no hacerlo aburrido y que fuera un poquito más emocionante cuando edite el vídeo lo que hice fue simplemente dejar solamente uno o dos escenas donde moría y a la tercera lograba hacer el salto con éxito como ese que estamos viendo ahí lo agarramos el punto de control justamente en el aire y respaneamos y seguimos al siguiente punto de control ese punto de control es un dolor porque tiene su técnica en ese punto de control hay que saltar justo antes como cuatro metros antes terminar la rampa para caer en el otro punto y pegar otro salto de nuevo y poder caer en los vagones del tren ahí veremos cómo salió esa es la técnica de agarrar esa especie de rampa invisible y bueno esa lo agarramos de la primera y más adelante vamos a chocar sin sentido alguno ahí pegamos la cabeza y de ahí lo espaneamos y vamos a seguir al siguiente punto de control en esta carrera y tres puntos específicos difíciles y de hecho el orden va siguiendo dificultad siento que el primero es el más fácil pero aún así es difícil el segundo viene a ser mucho más difícil y el tercero es el dolor de cabeza que la primera vez que hice la carrera éramos aproximadamente 15 jugadores y al final todos nos salimos debido al nivel de dificultad en su momento y bueno el día de hoy la logramos completar la carrera no es larga pero si requiere tener muy buena técnica para poder completar cada salto este tercer punto de control tiene su nivel de dificultad la persona que hizo esta carrera la hizo pensando en crearnos dolor de cabeza porque hay una rampita donde hay que caer en unos contenedores pero ese contenedor tiene unas frutas unos puestos de frutas lo cual lo vuelve complicado y hay que tener un poquito de paciencia para agarrar cada salto bueno aquí aproximadamente estuve ocho minutos más o menos estuve cuatro minutos ahí pero bueno ya en el vídeo recortado lo llevamos en tres y de ahí viene otro punto de control muy sencillo ese si lo recuerdo cómo hacerlo y ese lo hicimos a la primera no hubo necesidad de editar nada y aquí si nos caemos me acuerdo y pasamos directo y caemos al precipicio ahí lo espaneamos y yo me acuerdo que el segundo intento lo lo logramos completar es una especie de wallride gigante ahí hicimos el wallride caemos en el mercado pequeñito tienda de frutas y llegamos al siguiente punto de control y ese es el segundo punto de control con mayor dificultad el cual requiere pegar tres saltos y pegar el tercero antes de llegar a la rampa para poder llegar en ese estuvimos cerca en el segundo intento y en el a los 17 minutos de carrera logramos completar ahí está lo logramos y llegamos tuvimos que pegar un salto antes de la rampa y ahí está y llegamos al punto de control luego viene la otra parte con mayor nivel de dificultad donde me hizo estar la mayor cantidad de tiempo este punto de control me llevo casi la hora casi la hora me llevo ese punto de control este es el de mayor dificultad todavía en ese primer intento siento que llegamos cerca este primer intento ya después de ahí estuve 40 minutos llegaba no llegaba llegaba no llegaba hasta que llegó la hora minutos 62 en 46 segundos es el momento donde logramos llegar y de hecho que casi nos salimos como pueden ver lo agarre justamente en la orilla y bueno emocionado porque lo logré agarrar este punto de control después de 62 minutos luego viene ese punto de control que yo pensé que me iba a dar un dolor de cabeza pero pero bueno encontré una nueva técnica de saltar llegaba por ver le damos hacia adelante y luego levantamos la bici estamos con facilidad no importa morimos pero lo agarramos y esto viene otro puntito ya estando cerca de la meta el cual también tiene su técnica para poder caer porque hay que caer vivo hay que caer vivo hay que caer vivo entre el edificio entre el edificio y el metal caer en una rampa y caer vivo aquí estuve más o menos de 3 a 4 minutos como pueden ver ahí 66 ya 66 en el cronómetro ahí ya caemos vivos y nos acercamos a la meta por fin qué más puedo decir de esta carrera la considero una de las más difíciles está en mi top 5 de carreras más difíciles claro sin quitarle el primer lugar a assassin's creed carrera que me tomó casi un año lograr pasarla y bueno ahí está en el canal de esa carrera y bueno lo logramos completar ya saben si les gustó el vídeo del like comparte nos vemos en la próxima pura vida